La Alcaldía Municipal de Chinandega continúa ejecutando los planes de regulación de transporte y así dan cumplimiento a una ordenanza municipal. Realmente se han ido generando resultados positivos porque los operativos han sido permanentes, se han sacado de circulación más de un centenar de tres ciclos ilegales. Poco a poco los dueños de camiones que también descargaban a toda hora están asumiendo el horario de descargar después de las seis de la tarde, incluso los triciclos que también circulaban masivamente después de las seis de la tarde también han asumido precisamente la disposición basada en ordenanza municipal para no transitar después de las seis de la tarde. Yo creo que los resultados tenemos que verlos positivamente. Tal vez no son los que los taxistas esperan que tal vez saquemos ya tres mil triciclos que se han señalado que son ilegales, que los saquemos ya de juego. O sea, los resultados no podemos esperarlos así de manera automática. Porque acordate que hay cantidad de gente que busca alternativas de vida. Alberto Jarquín, jefe de Relaciones Públicas, dijo que aún no hay fecha de finalización de planes de transporte, por lo que continuarán los inspectores en los mercados.